Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Raymoshish Amigos, mientras estéis viendo este vídeo Bueno, y si no lo estáis viendo pues seguramente también Porque me pego aquí más en directo Que alguien que haga un 24, la verdad Estamos en directo, ¿vale? En mi canal llamado Caramelo Oficial, tenemos drogas activos Llevo unas 7 horitas, casi 8 horitas Mira toda la gente que maja Y además no le he dicho absolutamente nada de que saluden, ¿eh? Así de majo son la gente que me pone O sea, que me pone de fondo mientras me ve, ¿vale? Lo dicho, tenemos drops ¿Quedan los drops, Caramelo? ¿O qué son los drops? Mira la cara con la que se me ha quedado, mira, un segundillo Mira la cara, mira la cara ¿Y qué miras? Gente, ¿qué es lo que dan los drops en este caso? En el día de hoy Porque estamos con drops hasta el día 19, 20, si no recuerdo mal, ¿vale? En el día de hoy tenemos Alpha Pack 10 Port ¿Vale? Como veis tenemos aquí todas las... Bueno, todos los drops que damos Aquí tenéis todos los horarios de drops Aunque normal suelo estar una horita por lo menos antes en directo y tal Para ir farmeando gente como tal Totalmente sincero El día de mañana tenemos, como veis, más Alpha Pack El día 15 tenemos más Alpha Pack El día 16 tenemos una skin de Bandi bastante chula Perdón, mi canal es Caramelo Oficial Por si no lo he dicho, lo digo en nuevo y tal, ¿vale? Por si acaso El día 17 tenemos más Alpha Pack Todos estos Alpha Pack Caramelo, ¿cómo te dan todo esto? Muy fácil Si no sabes cómo es Vas aquí al directo Pones exclamación drops Te salta un vídeo Y te dice perfectamente lo que tienes que hacer Pero es muy sencillo Vinculas tu cuenta de YouTube con la de... Con la de... Perdón, de YouTube, no, perdón Vinculas tu cuenta de Ubisoft Connect Es decir, con la que tú juegas de normal Ya sea en Xbox, en Play o en PC La vinculas con Twitch, ¿vale? En ese momento te pones a ver las horas que sean necesarias Para ver... O sea, para que te den el drop Por ejemplo Y 19 Este de aquí, que es un bundle O eso parece para Nomad Pues tienes que ver... Sigue el stream durante 4 horas ¡Joder, caramelo! Pero es que tengo cosas que hacer Lo siento mucho, no puedo Tranquilo, no pasa nada No hace falta que me veas todas las horas Como yo hago muchas veces Con el móvil Quedo viendo el directo Con sonido al mínimo, ¿vale? Para que cuente Y me voy a hacer otras cosas, ¿vale? Una otra pestaña como tal Me pones ahí de fondo Sin más Y así Va formando cositas Tenemos el día 18 cosas 19 cosas Y el 20 No estoy seguro de que tengo algo Con el 20 Vale Ah, bueno, no, mira El 20 simplemente que cierra aquí Bueno, este es desde 19 a las 7 Hasta... Hasta las 3 de la mañana Pero bueno No va a estar tanto Hoy igualmente Son las 6 y algo Estoy grabando esto Voy a estar bastante más Por lo menos otras 6-7 horitas más ¿Vale? Porque me han comentado Que el partido Me has dicho El equipo de Koi El equipo de Ibai como tal Juega la una Y bueno Pues igual lo veo Igual no Ya llevo unas Casi 8 horas Me pegaré aquí unas 3 horitas 14 horas Pero No pasa nada Igualmente Si vienes de YouTube De ver este vídeo Me lo pones en Twitch ¿Vale? No pones Caramelo Vengo del último vídeo Vengo del vídeo de los drops Y muchas gracias compañero Y en fin Sin más Mira, mira, mira Mira que majos son todos Uy, que majos Dice Uy Hola YouTube Venganse a Twitch Venganse, venganse Así somos Amigos Vídeo cortito Simplemente para eso ¿Vale? Caramelo oficial en Twitch Y sin más Así somos ¿Vale? Tenemos en directo desde Bueno, a partir de Hoy día 13 14 también 15 también 16 también Hasta el día 19 ¿Vale? Así que eso Sin más Adiós Buenas tardes ¿Cómo? ¿Qué aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.